Amiga o amigo del signo Leo, te doy la bienvenida una vez más a esta lectura de las cartas de tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre es un gusto traer este mensaje para ti porque hay un mensaje para ti en este video, Leo. Escúchalo hasta el final. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir, dejarlo ir y quedarte con los elementos que más resuenen contigo. Leo, vamos a ver cómo está esta semana, esta semana del 12 al 19 de marzo con respecto al amor. Vamos a ver el amor esta semana. Leo, que comenzamos bien y seguimos muy bien. Seguimos muy bien. Ten en cuenta que cuando hablo de amor, Leo, estoy hablando de todos los vínculos emocionales que tenemos, no solamente la relación de pareja. Ok, ahora, habiendo dicho eso, ten en cuenta que esta estrella me habla de buena suerte, de que las cosas están bien a nivel del amor y este dos, esta sacerdotisa, tú vas a tener mucho, mucho, mucho atractivo esta semana. Mucho atractivo esta semana, Leo, y vas a ser el centro de atención de las miradas, van a admirarte por tu belleza, por tu inteligencia, por todas las cosas buenas que haces. Tanto si eres hombre como si eres mujer. Además, estás muy creativa, muy creadora, muy fértil. También para mis amigas que están en edad fértil, puede haber algún embarazo. Sí, para hombres que tienen una relación con una mujer en edad fértil, también me habla de fertilidad. Puede haber por ahí un embarazo. Sí, a cuidarse si es que no quieres desembarazo. Y hay algo que te ata. Vamos a ver a qué se. Hay algo que te ata emocionalmente. Mira, esta situación que te ata va a romper con tu pasado. Sí, puede ser una pareja muy celosa que no le gusta que estés con amigos de tu pasado, con personas de tu pasado, con exparejas del pasado. Veo esta persona, esta situación que te va a atar, amiga, amigo de Leo, y que va a producir una ruptura con esas cosas que tú tenías desde hace mucho tiempo. Con amigas, con amigos, con familia, con personas de tu pasado. Estas amarras que van a poner en tu vida va a causar esta ruptura. Así que mucho cuidado, mucho cuidado, por favor, a delimitar tu espacio. Que las cosas sean muy claras. Que tu familia, que tus amigos, que las personas con las que has tenido en algún momento algún tipo de relación, eso es tu problema, no es problema de la otra persona. Mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver esta suerte a qué se refiere. Mira, yo veo que hay alguien, hay alguien que te va a ayudar esta semana. Veo que despiertas en una persona las ganas de ayudarte, de cuidarte, de acompañarte. Sí, no veo una pareja necesariamente, pero sí veo una persona que te tiene afecto. Y esa persona quiere aconsejarte, quiere darte apoyo. Cuando sean consejos, por favor, recibelos. Recibelos con humildad. A veces, especialmente para ti, Leo, yo te conozco porque eres de signo fuego. Tienes toda esa energía, esa fuerza y quieres manifestarle y mostrarle yo soy fuerte, yo me manejo sola, yo me manejo solo y no necesito de nadie. Pues en este caso, esta persona te quiere dar su apoyo, su cariño, sus consejos, aunque a veces son dolorosos, pero te quiere dar sus consejos. Ok, y ahora mira, este atractivo que tú tienes va a ser un triunfo para ti, va a ser algo muy bonito para ti. Te vas a sentir, no solo vas a ser atractiva, sino que vas a sentirte atractiva, atractivo. Yo veo una lectura muy interesante en materia del amor. Esta semana, Leo, muy interesante, sí, con mucha fuerza, con esta persona que te tiene afecto, que te tiene cariño, que te quiere aconsejar, te quiere ayudar. Esta semana es una decisión que esa persona ha tomado, sí. Probablemente antes ya ha querido ayudarte y tú no se lo has permitido, pero ahora ha tomado la decisión de volver a plantearte esta ayuda, ese apoyo, esos consejos que a veces no los escuchamos. Trata de escucharlos con humildad. Y si son ciertos, si es que tienen verdad en esas palabras, trata de escucharlas y de aplicarlas en tu vida. Esta semana también veo mucho atractivo de tu parte, mucha fuerza, mucha seducción, sí, no solo físicamente, con tus palabras, con tu mente, con tus ideas. Y eso es un triunfo para ti, algo que debes disfrutar. Disfruta de ese atractivo que tú tienes. Finalmente yo veo aquí a alguien, alguna situación emocional que es una atadura para ti. Puede ser una relación muy, no necesariamente tóxica, pero así agobiante, que de alguna manera va a producir una ruptura con tu pasado, una ruptura con las personas que estaban cerca de ti en tu pasado, una ruptura con tus exparejas, una ruptura con tus ex amigos, una ruptura con tu familia, con la que habías convivido desde la niñez o desde hace mucho tiempo. Sí, por favor, que respeten tu espacio, eso es muy importante. Y también tú respetas a esa persona, ¿no? Es importante también mencionar eso. No solamente el respeto es de una vía, es de doble vía. Si es que estas relaciones, estas personas de tu pasado afectan mucho a tu relación presente, pues esta persona tiene todo el derecho de exigirte que de alguna manera rompas con esas relaciones. Sí, entonces yo veo una lectura muy interesante para esta semana, Leo, en cuanto al tema del amor. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Leo, te quiero invitar los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de YouTube. Solamente te unes a la transmisión y puedes hacer tus preguntas y yo con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti. Así que suscríbete al canal y activa el botón de notificaciones desde ese botón que tiene la imagen de una campanita. Cuando tú lo haces, cada vez que inicie una lectura en vivo, recuerda los martes y los viernes, cada vez que inicie la lectura va a llegarte un mensaje para recordarte que te unas y ahí tú no te perderás estas lecturas de en vivo que son muy, muy satisfactorias, muy bonitas. Así que te espero, Leo. Vamos a ver qué me dicen las cartas para el tema de la salud en esta semana del 12 al 19 de marzo de 2023. Vamos a ver qué me dicen las cartas para el tema de la salud de mi gente linda de Leo. Leo, en primer lugar, como siempre, recordarte que esta es una lectura de cartas de tarot. No es un diagnóstico médico. No me ves con el estetoscopio. Yo no soy un médico. Así que, por favor, esto tómalo como algún tipo de consejo. Nada más visita al médico con regularidad. Sigue los tratamientos que te hayan enviado y también apuesta por la salud preventiva. ¿De acuerdo? Mira el haz de espadas. Esta situación que te tiene preocupada, preocupado en materia de salud va a desaparecer. Vas a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Las cartas de haces siempre me hablan de buena suerte. Vas a estar bien. Vas a recuperar tu salud. De acuerdo, si es que es algún problema de salud crónico, vas a tener la mente muy clara y vas a poder mantener el tratamiento en buenas condiciones. Tu salud va a estar bien. Ok, este haz es una excelente noticia para las personas que tienen ciertos problemas mentales con, por ejemplo, esquizofrenia, algún tipo de esos problemas. Yo veo que el tratamiento va a funcionar. Debes mantener el tratamiento. Las cosas van a ir bien. Ok. Este 10 de copas me gusta mucho. Me gusta mucho en materia de salud porque me recuerda a algo muy lindo. Muy cierto, además. Leo, como casi todo en la vida, no podemos hacerlo todos solos. Y en materia de salud es igual. No podemos hacerlo todos solos. Siempre desde que nacemos requerimos del amor y la compañía y el apoyo de nuestra madre, de nuestro padre. Y mientras vamos creciendo, ese apoyo, esa compañía, esa necesidad de otros va creciendo también. Y esta carta lo que me indica es que debes confiar en la gente que tienes a tu alrededor. Debes confiar en tu familia. Debes contarles tus problemas de salud. Ellos van a estar gustosos. No vas a ser una carga. Es para ellos muy, muy. Ellos van a estar muy felices de poder acompañarte, de poder ayudarte. No creas que eres una carga si es que tienes alguna enfermedad. Por el contrario, lo que ellos van a sentir es alivio de que tú tienes la confianza de contarles y que tú tienes la confianza de saber que ellos están ahí también para ti. ¿De acuerdo? Y finalmente, mira el 9 de bastos. Si es que tienes algunas dificultades físicas, no una sola, sino si tienes varias, vas a curarte. Pero para eso necesitas concentrarte en cada patología una por una, en solucionar una por una de estas diferentes situaciones. Sí, por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, osteoporosis y tienes desgaste de la cabeza del fémur y también tienes, qué sé yo, dolores de cabeza. Sí, visita al médico uno por uno, especialista por especialista, no solo médico general. No consultes en internet tus síntomas. Visita a un médico, por favor. Y ve atendiendo cada uno de esos problemas uno por uno y vas a ver que todo va a estar bien. Sí, este soldado no está caído. Está simplemente encargándose de este problema antes de continuar con el resto. Ok, así que yo veo una lectura muy, muy positiva para ti y para esta semana. Mi gente linda de Leo. Sí, con esta curación, esta situación de salud, este apoyo familiar, este efecto de la familia, de tu entorno. Ellos te aman. Sí, ellos están también para cuidarte. Ellos no tienen ningún problema en cuidarte. Sí, estarán muy gustosos de que tú les cuentes tus dificultades. Y este nueve de bastos que me habla de que estos problemas de salud debes irlos resolviendo uno por uno. Ok, muy bien. Leo, ahora vamos a ver qué me dicen las cartas con respecto al tema del trabajo y del dinero. Leo, quiero pedirte, por favor, dame un me gusta. Regálanle un me gusta a este video que le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí. Me da mucho entusiasmo, me da energía, me da fuerza para seguir en esta misión de vida. También quiero pedirte que en la sección de comentarios me pongas un mensaje desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo. Yo leo todos los mensajes y respondo todos los mensajes. Así que para mí va a ser una gran alegría responder este mensaje tuyo. Finalmente, mira, yo tengo contenido muy amplio de horóscopo de cada uno de los signos, los domingos y los miércoles. Sí, dos veces a la semana y son lecturas semanales. Así que hay suficiente como para compartir. Comparte estos videos con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos. Sí, comparte estos videos que para mí siempre es muy agradable saber que más y más personas ven estas lecturas. De acuerdo, muy bien, Leo. Vamos a ver cómo está el tema del trabajo y del dinero esta semana. Veamos, del 12 al 19 de marzo de 2023. Hay algo aquí, hay una pena. Leo, hay algo que te causa pena en este momento o al inicio de la semana en temas de trabajo y de dinero. Una pena fuerte. No sé si perdiste tu trabajo, no has estado trabajando o si en tu trabajo la situación no ha sido tan buena. Pero yo veo aquí una pena, una situación bastante de desarraigo, de molestia, de angustia. Sí, al principio de la semana. Pero mira cómo las cosas mejoran. Sí. Mira, yo veo que tienes muchas cosas que hacer. Y como que vas un poquito de cosita en cosita, pero sin un orden específico. Yo lo que veo, Leo, es que estás como en un jardín muy grande. Sí, y te dicen que tienes que recoger. Mira, imagínate esta imagen. Estás en un jardín, debes recoger los frutos. Y tú, en lugar de ir árbol por árbol, árbol por árbol, recogiendo todos los frutos de cada árbol, lo que haces es recoger un fruto de aquí, luego te vas a otro árbol que está más allá, que está más bonito, y sacas otra fruta y te la comes y luego regresas a buscar otro árbol que esté con los frutos más verdes. Como que estás desordenada, desordenado, Leo. A eso me refiero. Como que no logras en este momento concentrarte. Sí. Y eso es lo que veo que va a ocurrir a lo largo de la semana. Como que tienes muchas cosas que hacer y no logras concentrarte en hacer una y vas haciendo de poco en poco las cosas. Y mira, esto yo lo veo a la mitad de la semana. Al final de la semana, como que ya pones los pies sobre la tierra, Leo. Y tomas más responsabilidad y más ambición. Más ambición. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver a qué se refiere este dolor. Vamos a ver a qué se refiere este dolor con un poco más de profundidad. Porque no me gusta esa carta en realidad. Sí. Mira, es por una decisión que tú tomaste. Sí. Y te digo tomaste. No, no lo digo vas a tomar. Yo digo que tomaste. Yo creo que esta situación ya está causándote dolor. Es una situación que tú, una decisión que tú tomaste. Posiblemente de abandonar tu trabajo anterior o posiblemente de iniciar un nuevo trabajo, alguna situación nueva. Algo que tú, yo veo que es una decisión que tú tomaste pensando en que iba a ser bueno, que era un camino que iba a ser bueno para ti. Y a la final no lo fue. ¿De acuerdo? Ahora con respecto a esta ambición. Quiero ver si es que esta ambición va a recibir su paga. Ah, espero que sí, Leo. Espero que sí, que esta ambición que tú tienes al final de la semana, esta madurez también que tú tienes al final de esta semana, se concrete. Veamos que me dice. Upa, upa, no voy a leerte más. Ya con esto es suficiente. Mira este haz de oros. Leo, este haz de oros. Mira, esta ambición va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos. ¿Ok? En general lo que yo te puedo decir, Leo, es que mira, si tú mantienes esta actitud un poquito inmadura, un poquito pueril, ¿sí? De hacer una cosita, hacer otra cosita, no concentrarte, ¿sí? No tener ambición, porque aquí yo veo que este salto es importante. De la inmadurez a la ambición, a la ambición económica. Y vamos a ser francos, quiero que quede muy claro, que quede sentado en este video, la ambición económica es importante, es buena. ¿De acuerdo? Para mucha gente, lastimosamente, la ambición es considerada como algo negativo, y claro, puede ser negativo, si por esa ambición tú haces daño a otras personas, no te importa la justicia, si es que tú cometes delitos, obviamente, si en esos casos la ambición es mala, pero cuando tú tienes ambiciones legítimas, te esfuerzas por lograr lo que quieres, ¿sí? Y te concentras y tienes una meta muy clara, esa ambición es positiva, es un valor, es un valor que debes cultivar. Entonces, yo veo que al final de esta semana, ¿sí? 17, 18, 19 de marzo, como que vas a asentar esa, esa diligencia hacia la ambición, hacia la ambición económica, y te lo digo frontalmente, económica, busca dinero, busca plata, ¿de acuerdo? Leo, es importante para ti en este momento, yo veo que en este momento hay dolor en tu corazón, y lo que necesitas para sanar es ambición, ambición económica, ¿sí? No por encima de los demás, no haciendo daño a otras personas, no, pero sí ambición legítima, y con esfuerzo, y con entusiasmo, y mira las cosas, las bendiciones que van a llegar a ti, vienen muchas bendiciones, este haz de oros me habla de mucha riqueza, de mucha prosperidad, de muchas cosas buenas, ¿de acuerdo, Leo? Así que mira, yo te deseo muchas, muchas felicidades, en realidad una lectura muy buena, muy positiva, solo con este inicio de semana que no me gusta, pero yo creo que no se refiere al inicio de esta semana, sino una situación que ya ha estado doliéndote, es algo que ya ha estado doliéndote en materia de trabajo y de dinero, es algo que ya ha estado molestándote, una angustia que ya has estado teniendo por esta decisión mala que tomaste en el pasado, ahora lo que tú estás haciendo es como buscar un trabajito por aquí, un trabajito por allá, alguna opción por aquí, dejando carpetas por allá, no te concentras, si estás como muy muy atolondrada, atolondrado, pero afortunadamente al final de la semana vas a poner los pies sobre la tierra, vas a adquirir un poco de madurez y sobre todo mucha ambición, por favor, esta ambición es la base para este desarrollo tan importante, para esta riqueza, para esta prosperidad, que están en tu camino, están en tu destino Leo, sí, pero requieren de ambición, debes tener ambición y trabajar por cumplir esa ambición, no una ambición desmedida, no una ambición en la que tú pases por encima de otras personas, no, una ambición legítima, completamente natural, buena, un valor para ti y con esa ambición vas a lograr esta prosperidad, esta abundancia, esta riqueza que tú vas a lograr con esta fuerza que tú tienes, ok, entonces mira una lectura bastante interesante en temas de trabajo y de dinero, yo te envío para ti muchas bendiciones Leo, en realidad te deseo lo mejor, te quiero invitar a que veas la lectura de tu signo, la lectura semanal con las cartas de Tarot Zen, y también este ritual que seguramente será muy útil para ti, recuerda como siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos muy pronto, chao.